¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de esta noticia de Sparking Zero, donde hay una nueva filtración, justamente, ya a 22 días, 16 horas, 44 minutos, 12 segundos, 11, 10, 9, bueno, justamente ahí. Aquí, donde tenemos una filtración, que voy a estar poniendo la imagen en pantalla, que, bueno, no la tengo justamente, yo no la estoy viendo, igual ahora la voy a abrir y la voy a poner en el video, donde vamos a estar viendo la tienda de Sparking Zero, donde se ve, se ve justamente, que se van a poder comprar los personajes en la tienda, ¿no? ¿Esto puede ser real? ¿Puede ser mentira? No sé, pero, de hecho, tiene toda la pinta de que si es real, que se van a tener que comprar los personajes en la tienda, en vez de ser un desbloqueo, por ahí algunos personajes se desbloquean jugando la historia, y así, ¿no? O, por ejemplo, con la precompra ya te van a dar a las tres fases de Gogeta, y las tres fases Broly, y el personaje secreto, solo con la precompra, pero, algunos seguro se consiguen con la historia, y otros en esta tienda, que vemos por acá, que es con Zenith, que es con Zenith, que se van a poder comprar los personajes, donde, acá al ladito se muestran, bueno, los precios, los trajes, y, bueno, al ladito aparecen un poquito como en el Xenoverse, las estadísticas, el gráfico, y seguramente, bueno, además de los personajes, también las skins se van a poder comprar en la tienda, donde, bueno, con Zenith, ahí, que no sé qué tan difíciles serán de conseguir, pero con deseos de, de, bueno, de Shenlong se van a conseguir fijísimo, pero bueno, y la verdad, algo curioso es que va a estar el Ultra Instinto también dominado, con su traje completo, y él sin dominar también, cosa que vimos solo en el manga, ¿verdad? Seguramente voy a estar dejando imágenes acá en el video, y, bueno, es algo que me encanta, son trajes que seguro se van a comprar con Zenith, y no sé qué opinan ustedes, déjenme en los comentarios esto, esta forma de bloqueo, a mí, me gusta, me gusta bastante, de hecho, de hecho, me gusta más de lo que, de lo que podría haber pensado antes, y otra cosa, que ahora sí, vamos a volver lo que estoy viendo, es que Sparking Zero es casi perfecto, porque, le falta una cosa, exactamente esto, viste, que haces click, y la, el minijuego, igual ahora, no hay pantallas de carga, ya en el Sparking, pero, pero bueno, estaban, estaban copados, igual esto, es, es más un meme, porque, o sea, de hecho, ya ahora no hay más pantallas de carga, pero, pero bueno, puede haber algún guinito también de eso, estaría piola, ¿no? Pero bueno, aparte mañana revelan el roster completo de personajes, no sé si el roster completo de el gráfico que tienen, o van a enseñar todos, incluso lo que se filtraron, después acá tenemos, bueno, algo todo en, eh, bueno, que, en, japonés, ¿no? Y Sparking Zero oficialmente en la V-Champ, que, bueno, seguramente sepan, y si no, es una revista de anime que sale en Japón, siempre, con noticias de los jueguitos y todo, donde se confirmó que va a tener 182 personajes de salida, 182, cuando al principio pensamos que íbamos a tener 161, o sea, 11 personajes más de los que pensábamos, eh, después, bueno, acá tenemos la, la filtración de la, de la revista, donde, bueno, vemos acá una peleita al fondo de Raditz, acá vemos un poquito, a ver si lo puedo hacer zoom, zoom, eh, no sé cómo, a ver si se hará zoom con esto, no, no se hace zoom, eh, pero bueno, acá se ve un poquito, un poquito de gameplay, ahí, a ver, no tengo ni idea cómo traducirles esto, no tengo ni idea, pero bueno, acá tenemos el traje, este traje de Goku, que justamente se va a conseguir con la Deluxe, no, con la Ultimate, pero bueno, seguramente, se va a conseguir base exclusiva para Ultimate por un tiempo, y después va a salir como DLC, esa skin, para la gente que la quiere, después acá, bueno, nos dice, es que de 2005 nos sale el último Teikanchi Budokai, y ahora lo tenemos, literalmente, como 18 años, 19, 19 años, 19, 19, 19, 19, 19 años del último, que ya, ya hacía falta, y bueno, acá de paso, contestemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le pondrían a este equipo del Sparky? Déjenme los comentarios Que yo lo vi recién Y me gustó la pregunta Pero bueno, eso sería un poquito Las filtraciones Las filtraciones que se vieron Pero bueno Acá la gente pidiendo Super 17 Y bueno A ver, esto Esto ya es meme, ¿no? Pero Esto ya es meme Pero Porque no me alcanzaría No alcanzaría un televisor De 150 pulgadas Para todo el pelo que se ve acá Pero bueno Dejamos el video Con este meme ¿Te imaginás mod acá? En el Sparking Igual ni salió el juego Y ya pensaba en los mods, ¿no? Pero es que esto Ahora es joda Pero después no va a ser joda Literalmente joda Pero no es joda Porque Bueno, va a terminar acá Acá tenemos otro vistazo, ¿no? De la tienda Una última imagen que mostré La misma imagen que mostré Pero bueno Acá tenemos un Un meme, ¿no? De justamente el Super Shenlong ¿No? Como que le había dado a Hit Como el seno, ¿verdad? Con el Super Shenlong Ahí Esto bueno Es random Pero bueno Ya está Ya Lo último Terminamos con meme Pero porque Porque pintó Y acá te dice Que se va a poder Diseñar el aura Eso Igual No, ya no te puedo responder Y acá Bueno Este es un tema Para hablar en otro video Así que corto acá Y nos vemos gente Díganme ¿Qué opinan?